Distintos sectores de la población, sector transporte, médico, abogado, el sector magisterial, los comerciantes, los autoconvocados, el preso político, la unión de presos y presos políticos de Nicaragua, UPPN y todos los distintos sectores que agrupa nuestra sociedad. Hoy hicimos una unidad alrededor del movimiento campesino liderado por Meardo Mairena, Lener Fonseca y el hermano Freddy. Aquí están solo los representantes de los estudiantes, de los presos políticos, de las madres, de los maestros, del sector transporte y de muchas otras organizaciones que se sienten que podemos juntarnos como movimiento campesino en una sola lucha, como es luchar por Nicaragua, para Nicaragua. Líderes campesinos, estudiantes y excarcelados anunciaban así, hace unos días, la conformación de una nueva unidad multisectorial opositora al gobierno. Entre la opinión pública, la percepción sobre este nuevo grupo opositor es variante. Algunos la califican como oportuna y otras no están del todo convencidos de esta estrategia. Yo lo veo muy positivo la organización. Me preocuparía que todo girara en derredor de grupos radicales o de grupos que digan que tienen la representación divina del pueblo. Ahí sí me comenzaría a preocupar. Me parece excelente. Hay que saber conducir esos criterios, hay que saber administrar las diferencias y hay que saber también gestionar las unidades de bloques. La unidad en la diversidad es la garantía de la legítima y auténtica democracia. Desgraciadamente, aunque no nos guste, la famosa frase de que en Nicaragua todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser indio es una realidad en la cultura política nuestra, pero esto significa también que ya la política en el sentido de participación política comienza a moverse, que ya aparecen sectores, grupos, etc. que en este momento podrían ser como una especie de sopa de letras que confunden por desgracia también a la opinión pública, pero también es parte del modo de ser del nicaragüense. Quienes forman parte de esta agrupación sectorial aseguran mantener su apoyo a la alianza cívica y no tener la intención de conformar una nueva alternativa política de cara a futuras elecciones. El objetivo es aportar, abonar acciones contundentes para poder ayudar a la transición de poder para poder conseguir que ya se vaya el régimen dictatorial de Ortega y Murillo y poder conseguir una Nicaragua verdaderamente libre. Ese es el objetivo que tiene el movimiento campesino con esta propuesta. ¿En algún momento usted piensa convertirse en partido político? Don Pedro Mena lo dejó claro, nosotros no queremos ser un partido político. Nosotros solo queremos abonar fuerzas, abonar fuerzas también. Mire, yo siento que los nicaragüenses también hemos caído en una trampa. Satanizar la política. La política es mala, los partidos son malos. Sinceramente yo creo que ni la política es mala, ni los partidos son malos. Son las personas que conforman los partidos y no son todas las personas. Que la solución para el problema de Nicaragua va a ser políticamente negociada en una mesa y pasa por las reformas del sistema electoral, va a pasar por la presencia de la organización de los estados americanos, pero va a llegar al final a elecciones. Y para ir a elecciones se necesitan partidos políticos. No vamos a ir en representación de una ONG. Con la conformación de esta nueva unidad, ya son cerca de seis las organizaciones opositoras de la sociedad civil que se han conformado a raíz del conflicto político en Nicaragua. Cualquíria Chavarría, Vuz TV.